Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz otra vez y ya estamos aquí esta vez para presentarles el mejor reproductor, siempre a mi opinión personal, de música que podemos descargar de manera totalmente gratuita para nuestro Android. El reproductor de música que voy a dejar en la descripción del vídeo y en el link del post de Android 6 es Apollo Music que es de los desarrolladores de CyanogenMod y el reproductor de música que viene por defecto en estas fabulosas Chrome Android. El reproductor de música Apollo seguramente muchos los conocéis pero en esta última actualización la versión 1.3 incorpora unas opciones que para mí lo hacen el más atractivo del momento. Bien, vamos a desplazar, vamos a irnos hasta la primera opción que son las listas donde las vamos a ver que estas listas nos van a aparecer organizadas así simplemente por título. Pero ahora viene lo bueno, si nos vamos a recientes veis que el diseño ha cambiado. El diseño del mostrar las tarjetitas esta o los títulos de los álbumes recientes que hemos escuchado los podemos cambiar desde la opción diseño donde tenemos estos tres opciones para mostrar. Ahora mismo es tan simple lo podemos poner en detallado o en mosaico. Vamos a probar la opción detallada que son estas tarjetitas tan vistosas y la opción mosaico que es la que siempre ha venido predeterminada en este reproductor de música. Aquí lo vamos a dejar como a mí me gusta que es la opción simple. Por ejemplo en artistas lo podemos poner a modo mosaico que es el que está o lo podríamos poner a modo simple igualmente para un acceso más fácil digamos o lo podemos poner en modo detallado. El modo no cambia de uno a otro o sea si en reciente tenemos un modo en artistas podemos tener el que queramos. Lo voy a poner de nuevo un mosaico que es como a mí me gusta y como veis aquí en álbumes lo tenemos en modo detallado. En canciones vamos a poder ordenarlas en vez de cambiar el diseño de la A a la Z que es como vienen por defecto, de la Z a la A o sea en orden inverso o por año, artista, álbum, duración o nombre de archivo. A mí me gusta tenerlo por álbum o por artista porque así tenemos todos los artistas reunidos juntos. Bien, pasamos y aquí tenemos la opción de géneros que esta opción no se puede cambiar. Bien, ahora si vamos a los ajustes de la aplicación clicando en el menú y damos a los ajustes podemos ver que en el tema predeterminado que tienen fondos grises podemos cambiar el esquema de color. El esquema de color es todos los detalles como estos que podemos ver aquí estos fondos azules o para marcar esto azul que podemos cambiarlo. Vamos a elegir un tono naranja, le damos al tono y clicamos aceptar. Salimos de la aplicación para reiniciarla y al entrar veis como han cambiado todos los diseños excepto el de la barrita de desplazamiento. Como veis es un muy buen reproductor. Ahora pondremos alguna que hacer un trocito para que Google no nos penalice por derechos de autor y vamos a clicar en la carátula para ver otras opciones que tiene como por ejemplo elegir imagen de la galería. Si tenemos descargadas las carátulas propias podremos elegir la de la galería, usar una imagen previa o buscar en Google. Si le damos a buscar en Google nos va a remitir al álbum si tenemos bien puestos los tags nos va a remitir al álbum 16 Biggest Hits de Alan Jackson. Como veis aquí salen todas las imágenes donde tan solo tendríamos que seleccionar la que más nos gusta a nosotros para incluirla como carátula por defecto. Bien vamos para atrás y seguimos con las opciones donde también podríamos obtener al final la carátula del álbum. Si la vamos a obtener este supongo que la va a buscar y no va a poner la que la que se asemeje con el título. Siempre que tengamos los tags bien puestos. Vamos a acabar con el vídeo mirando en los ajustes. Otra de las opciones interesantes que tenemos que es descargar solo vía wifi. También podemos marcar lo de las carátulas o la de obtener fotos de los artistas. La última opción que nos queda es la de temas. Como veis el reproductor acepta diferentes temas. Yo tengo puesto el de apolo que es el que viene por defecto y ahora lo vamos a cambiar a ellos siete temas para que veáis cómo cambia todo el aspecto del reproductor. Eso sí siempre que hacemos un cambio como veis no se aplica hasta que no salimos del reproductor y lo volvemos a abrir. Ahora lo abrimos y tenemos estos fondos negros. ¿Que queremos conseguir nuevos temas? Es tan fácil como ir a la opción temas y clicar en la tienda en el icono que tenemos arriba. Nos va a remitir a la tienda del play store donde tenemos un montón de temas gratuitos y otros temas que son de pago. Vamos a descargar por ejemplo apolo google music tm aquí lo tenemos podemos ver cómo va el tema de qué estilo es o por ejemplo vamos a ver este de aquí a ver de qué va se pone instalar es que es gratuito vemos si nos muestra aquí alguna pantallita si parece interesante vamos a darle a instalar aunque este no es un tema error paramos la descarga siempre que mirar las cosas que descargamos vamos hacia atrás hay algunos que se pueden colar aquí y no son temas vamos a ver el tema por ejemplo el apolo miu y teme si este es un tema que se asemeja al reproductor de música muy le vamos a dar a instalar como veis no requieren ningún permiso ni las compras integradas que ponía el otro por eso os digo que es muy importante mirar los permisos de las aplicaciones que instalemos esperamos a que se instale ya está instalado si ahora salimos vamos a ver cómo no aparece en la lista de temas porque tenemos que salir de la aplicación para reiniciarla y que se aplique los cambios vamos a entrar de nuevo vamos a la opción ajustes y volvemos a los temas y aquí ya aparece el miu itm clicamos y se tiene que instalar volvemos a salir para reiniciar y que se apliquen los cambios abrimos y aquí como veis tenemos un tono que los que hayan usado alguna vez una romyui seguro que les suena mucho estos tonitos grisáceos como veis un buen reproductor de música el cual vamos a despedir clicando en alguna canción de mi artista favorito que es este artista country que se llama alan jackson y vamos a ver si encuentro la canción que más me gusta y nos despedimos voy a bajar un poquito y aquí tenemos nos despedimos con la canción de alan jackson diciéndoles que en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace directo para la descarga de la pk que es totalmente gratuita así como en el post de android 6 vais a poder encontrar enlaces para descargar la versión 1.3 de este sensacional reproductor de música que vamos a poder instalar en cualquier dispositivo android ya tenga android puro o tenga una interfaz propia como los terminales samsung terminales lg o terminales sony etcétera 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 bien espero les haya gustado este vídeo les haya encantado este reproductor y que se lo descarguen mucho hasta luego amigos ah 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 ah